En tan poco tiempo, te has convertido en algo bien importante para mí. Hola beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. ¿Te ves tan bien? Sientes lo mismo que yo. Y Atopía me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. Que te hice sonreír, por eso estoy aquí. Señoras y señores, Dylan Papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica. I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí. I'm ready to love, I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. I'm ready to go, aliste ese amor. Te quiero cerquita pa' darte calor. Linda venga y denme un beso, un beso hipnotizador. Que me lleve, que me eleve, que haga que los sentidos se me alteren. Hágalo de nuevo y compruebe, que como se debe la voy a querer, baby. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo, a donde sea. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. Me encanta tu mirada, para mí eres una dama. Y hoy quiero perderme en tu calor. No creas que es un juego, para mí es algo nuevo. Vamos a aprender juntos los dos. Tú me tienes como un loco. Dame un beso, tú poco a poco. ¿Qué pasaría si te choco? Dame un chance, por favor. Tú me tienes como un loco. Dame un beso, tú poco a poco. ¿Qué pasaría si te choco? Dame un chance. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. Oh, 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 oh. I'm ready to love, love, love. Oh, 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 oh. I'm ready to go, go, go. Oh, 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 oh. I'm ready to love, love, love. Oh, 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 oh. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, you'll never have to run, I'm ready to love. You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí. I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. Oh, 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 oh. I'm ready to love, love, love. Oh, 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 oh. I'm ready to go, go, go. Oh, 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 oh. I'm ready to love, love, love. Oh, 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 oh. Ey, esta fue una colaboración de Dylan Papi junto a Lenny, Ale Mendoza, MW2, baby, Swift, el maniaco, mejor dicho, el duraco. Y usted sigue lavando plato. Wow. DL Movement, baby. DLcontrolador. DL Movement, baby. DL Rochester. Gracias por ver el video